Música 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 A lengua troca el vestido de estafado florá Que guardas hace tiempo y él se vuelve a llevar Y como la estabilidad recorrido circular También vuelve la alegría cuando se la dejó un gran Pero no es lo que no entregamos será Y ese amor no es nuestra seguridad De vez no vuelve a mirar, de vez no te quiero He vuelto a chotar conmigo, hace tiempo que me sé Y nos vemos a caer, pues nos está llegando a caer Pues nos unimos a buscar, ya hay amor y falta Y nos vemos a caer, pues nos vemos a caer